Contesto esto del acuerdo, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues como 120 días, más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada en conjunta, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra, porque está muy lejos el aeropuerto, porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido y nos presentan un amparo? Ah, pero cae el amparo en un juzgado. Bueno, pues de esos en donde si la ensartamos, perdemos, y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos. En el caso del Tren Maya tenemos que terminar mil 500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte, con trenes para finales del 2023. ¿Qué quisieran? ¿Que fracasáramos? ¿Que no se concluyera la obra? Pues no, tenemos que terminarla, no se me va a olvidar. Y también el Reforma en ese entonces, y pueden ir a la hemeroteca, porque yo no digo mentiras, y además tengo pruebas cada vez que hago un señalamiento. Me acuerdo que cuando íbamos a construir los segundos pisos, creo jefe de gobierno, hace 20 años, él reformó una campaña en contra. Bueno, Salinas llegó a decir que se iban a caer y amparos hasta del finado Burgoa, que era una gente preparada, pero con el que se podía tratar. Y en ese entonces ganamos el amparo y se construyeron los segundos pisos.